¡Hola! Habitantes de Planeta Gamer, aquí estamos en un gameplay, y este sí va a ser junto con Kratos, van a ser una serie unida, así que bueno, vamos a probar con Dragon Ball Shortverse, y esta es la primera, bueno, yo ya ahorita prácticamente voy en el nivel 3, como pueden ver ya hice las misiones secundarias, así que bueno, creo que vamos a ir a hacer la segunda misión, que es la misión de Trunks, como pueden ver todo está muy brutal, en serio, el juego en sí pesa 10 GB, y está muy 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 pesadito, lo estoy jugando en lo que es la versión de PC, así que bueno, prácticamente me está corriendo fluido, ya que mi computadora tiene una buena capacidad de memoria RAM, tiene 4 GB de memoria RAM, y me está corriendo muy bien para hacer versión de PC, estuve probando unas configuraciones para ver que la cinemática se viera bien, no pude activarle lo que es la opción nitida, porque hace que el juego vaya lagueado, así que tuve que bajarle la resolución y la nitidez, pero para mí se ve bien, no sé cómo lo vean ustedes, perdonen por eso, no sé cómo lo vean ustedes, yo lo veo bien para hacer la versión de PC, y bueno, para bajarle un poco los gráficos, porque pide demasiados requisitos, y mi computadora apenas es Windows 7 y es de 32 bits, así que quiero que vean que es de 32 bits, y me está corriendo brutal, si va un poco lento, no es tan cambiado como la versión de Xbox, o la versión para la Play 4, quiero decir, carajo, pero, perdonen, no estoy gritando ni nada, pero bueno, como quería mostrarles todo esto, pero de verdad, ahorita sí vamos a arrancar con esta emoción, porque de verdad sé que tal vez fui un poco tranquilo, porque no quería emocionarme, porque quería que ustedes vieran esto y se emocionaran ustedes, pero en realidad, carajo, de verdad, está muy 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 brutal, y ahora vamos a hacer la segunda misión de eso que es el gameplay, así que bueno, este es el primer capítulo, espero que de verdad les vaya a gustar, de verdad, vamos a hacer toda la serie, igual que la de What the War, lastimosamente el video que grabé, no lo encuentro, creo que lo extravié, y tengo que hacer nuevamente todo el episodio, no sé muy bien si ya lo puedo, lo voy a encontrar, lo voy a buscar, básicamente lo voy a tener que buscar, carajo, porque de verdad lo extraviendo lo encuentro por un lado, y lo tengo que editar, y lo tengo que subir, así que mejor me pegué a hacer este video de Dragon Balls Universe, pueden ver a mi mono, mi mono está muy bien vestido, al estilo de Black, porque yo soy muy fan, muy fan de Black, aquí tengo a mi personaje de Black, este miércoles voy a estar subiendo una pequeña medio review, de lo que es este, los personajes que adquirí de una página, bueno, básicamente de una tienda de anime, que exporta también producto de Japón, así que de verdad está muy brutal, y van a ver a mis dos personajes que tengo ya, así que bueno, vamos por la batalla, ya, háblame, o si, olvidaba contarte algo muy importante, los patrulleros deben hacer dos tareas principales, la primera, la patrulla del tiempo, que acaba de hacer para arreglar el problema en los pergaminos, la segunda es la misión secundaria, vamos a hacer, supongo que es mejor probarlo por ti mismo, seguro que te acostumbrarás muy rápido, ¿sabes dónde está el patrullero de la máquina del tiempo de Totoki City? Totoki, Totoki City, regresamos a Totoki City, por la puerta, luego va a la izquierda, habla con el robot del edificio sobre el registro de misiones secundarias, te dirá todo lo que necesitas, creo, bueno, eso espero, ok, tenemos que ir a hacer una misión secundaria, pero, hey, te voy a dar algo, un, un, ok, obtuviste un secret modelo viejo verde, ok, ¿qué es esto? Ah, ok, para hacer esa misión, ok, ok, pero yo quiero hacer una misión, ya, no puedo hacerte una misión, Roy, demonios, carajos, ok, vamos a ir por una misión secundaria, queremos ir por una estúpida misión secundaria, y las texturas están brutales para hacer, bueno, yo no sé, yo veo bien y muy, 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 muy brutal todo esto, tal vez me vaya un poquito lento, porque estoy grabando, no sé, tal vez si es el juego ya, o tal vez, porque si es que consume demasiados requisitos de este juego, para, para hacer un juego muy brutal, es que, en serio, yo, de verdad, desde ni bien se estrenó el primer juego, este sería el de Dragon Ball X Universe, y no estoy mal, son 2014, bueno, no sé, muy bien, tengo que ponerme a estudiar, carajo, porque no me acuerdo muy bien de la fecha, pero ni bien se estrenó, yo quería jugarlo, en serio, pero, por acá, por los rumbos, donde yo, de donde es mi lugar de origen, no muchos encuentran consolas, es rara la persona que tiene una Xbox o una Playstation 4, y la mayoría tiene computadoras, no sé, somos un poco raros, porque la mayoría tiene computadoras, pero no tiene consolas, que, prácticamente, aquí, si las venden, no estoy diciendo que vivimos en el mundo de los pica piedra, ni nada por el estilo, pero si las venden, lastimosamente, los padres, aquí, no mucho le compran las consolas a los niños, por motivo de que no quieren que los niños pierdan o bajen su nivel, su nivel de académico en la escuela, por eso no compran consolas, pero, yo ya, ya, ya me gradué, ya salí de todo ese rollo, ya, ya, ya salí de la cárcel, ya cumplí mi condena, así que, bueno, ahora, vamos por eso, por los gameplays, y, definitivamente, por el trabajo, no puedo hacer los dibujos, ya, en serio, yo quiero regresar a hacer los dibujos, porque sé que a ustedes les encantan, pero, solo que yo tenga tiempo libre, y se los aseguro, voy a estar subiendo los dibujos, para mientras, vamos a estar subiendo gameplays, porque es lo que más interesa, así que, bueno, vamos por una batalla secundaria, ok, y si ustedes quieren leer todo lo que dijo el robot, pueden pausar el video, yo lo voy a dar rápido, porque prácticamente ya suben algunas bases, no quiero decir que ya termine el juego, porque no lo he terminado, pero sí ya he jugado un poco de este juego, en una consola Xbox, así que, bueno, vamos a pelear con los CyberIman, cargamos, 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 ok, me lleva Trunks, ¿qué carajo? hola Trunks, y es de huevo, ok, se fue el, se fue el, no sé a dónde carajo nos lleva, espero que Trunks no nos quiera secuestrar, o algo, y esto está muy callado, empieza, ok, ok, déjenme ver opciones, configuraciones del juego, déjenme subirle un poco el volumen, porque creo que fue algo muy bajo, ok, no sé si escuchen, yo sí ya, así bueno, vamos a hablar con Trunks, no, no, dejen de estar faltando hablar con Trunks, durante su misión, durante la misión, pelea, para, dentro, carajo, tengo que aprender a leer, durante la misión paralela, puedes ir a otra zona, cruzando puertas, cruzando una hora, ahora que, oh, si no estoy mal, si, si no estoy mal, dime que si, ok, ok, en la misión secundaria, podrás usar dispositivos llamados puertas, para teletransportarte a otras zonas, algunas empiezan cerradas, pero se volverán cumpliendo ciertas condiciones, acércate a una puerta, y desbloquea, fíjala como un objetivo, y pulsa B, para moverte a otra zona, ok, vamos a volar, y donde se encuentra esta cochinada, ok, ahí está, ya la fijé como objetivo, quiero volar, no sé, yo, yo, en white, que Akira Toriyama nos había mencionado, así que bueno, yo estoy flipando con esa, con esa forma de, ay carajo, de, de Akira Toriyama, así que hice mi mono, de esa forma, y ya, sube, no, sube, hice mi mono, así, con el pelo blanco, un traje negro, que se ve brutal, en serio, no sé ustedes, yo lo veo genial, ok, habla con Trunks, ya, hey, unos retiros, un objeto escondido, en esta zona, usa el expendidor, y encuéntralo, ok, la cosa que nos dio Trunks, para poder ver algo tipo de infrarrojo, si no estoy mal no, con cual se activa, Trunks, ya, no, si, deja de hablar, con cual, con cual activo, esta cuchada, ah, ok, ok, puede, rápido, por aquí, por aquí, ¿dónde estabas? ok, 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 allá la, ok, creo que es una cosa cochinada, ok, ok, no, no, agarra, no, deja, deja de estar tirando bolas, mono, ok, ok, allá veo una, puedo volar rápido, o sea, no, 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 baja, no, baja, ok, recogela, ok, ya se ha sido lo siguiente, y ahorita, lastimosamente, tengo que usar esos lentes, carajo, tengo que usarlos, de verdad, tengo que usarlos, pero, necesito encontrar esa puerta rápido, porque me quiero mover, no quiero expandir demasiado el gameplay, y no sé dónde, cada porcada, así que vamos a llevarnos, y creo que es, esta porcada, sí, es esa porcada, ok, deja eso, y vamos, vamos, si fuera difícil, de verdad, me paría a volarlo, ok, primero vamos a hablar con Trunks, a ver qué carajo nos quiere decir, Trunks, Sensei Trunks, deja marcar eso, y abre Trunks, pero, explorarán en la puerta, y comporta si hay un enemigo delante, ok, me voy, y, vamos, ok, ok, me voy, ok, ok, ya, ya, ahorita nuestro maestro, pero más adelante, vamos a tener más maestros, y espero que sea Vegeta, durante una misión secundaria, puedes recibir un aviso, si un, en el, si un enemigo, aparece, para desafiarte, a veces los aliados, se unirán, al combate de forma similar, ok, cuando un enemigo, o aliado, se une a una zona ocupada, se posiciona, su posición, se indicará, en la esquina superior derecha, de la pantalla, intenta ir a este lugar de novia, ok, viene alguien, un nuevo enemigo, y es un, querido Sai Bai Man, que le vamos a romper, su abuelita, ok, ya, inicio la rola, ok, no, 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 uuuh, tengo que apretarme, el, oh carajo, ok, ok, esta buena es la rola, ah no, tengo que apretarme, el, el combo, porque realidad, no me lo sé, y no sé por qué, no suena esta cochinada, y tiene una, no sé qué es la rola, me corta el audio, debería de tener una, una canción acá, ok, vamos mono, ok, agárralo, ok, ya, ya, no, le he aumentado, los ataques básicos, ahí esta cochinada, porque como pueden ver, ah carajo, como pueden ver, bajo, bajo una brutalidad, ok, con los golpes básicos, ya que me gusta, ok, ya que me gusta, eh, ya que me gusta, dar, ah no, 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 eso, dar un golpe, básico, ah carajo, por qué no me atino, este ataque, ok, ok, el otro, no, me deja golpearlo, carajo, ah no, por qué no le, ok, tienes que prenderlo en el fondo, ¿sabes? ahí, lo derretamos, vale, aviso, ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién está cerca? no manches, Radix se viene a vengar, se viene a vengar, Radix, ¿no hay que ir a vengar? ¿no hay que ir a vengar? ¿no hay que ir a vengar? ah, no, no hay que ir a vengar, 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 Toma, ay perdone Me quedé callado en serio Pero es que me encerré tanto en el juego De perdón me encerré en el juego Ok, rango Z Y subimos No subimos nada ¿Qué carajo? Ok, ok ¿Qué me dice Strongs? Bienvenido a lo nuevo ¿Qué tal la misión secundaria? Puedes traer muchas cosas de la misión secundaria Si encuentras un enemigo Lo de vosotros será un gran entrenamiento Asegúrate de hacer misiones secundarias Además de tus partidurías del tiempo Ok A otras jugadas puedes participar En misiones secundarias Ok Prácticamente solo de las misiones secundarias Puedo ir a curar a mis compañeros Bueno, bueno, bueno Creo que vamos 15 minutos Y No tenemos tiempo ya para otra misión Sé que va a ser corto este capítulo Pero solo quería hacer una pequeña Como medio review Yo me voy a pegar a entrenar Y a aprenderme los combos De este fabuloso juego Porque de verdad Es muy, muy, muy guay Está muy brutal Y de verdad Me gustaría De que apoyaran Este fabuloso capítulo Porque de verdad Miren mi mono Mi mono quiere Que le regalen like Porque está muy brutal Y bueno chicos De verdad Espero que les haya gustado El juego El juego De verdad Espero que les haya gustado Este pequeño preview Rey Nitro Digamos De De Dragon Balls Universe Tenemos una cosa triste Para contarles Bueno Tengo yo una cosa triste Para contarles Y es muy Deja de hacer este mono Este Es muy triste en verdad Y es para todo el mundo del gaming Sé que vamos a estar felices Tal vez dentro de unos días Cuando se libere Este video Que va a soltar este youtuber Bueno Ahora ya no lo es Lásicamente Pero Este Julio Droid No hace poco Se acaba de despedir Del modding Ya prácticamente No va a ser modding Modders Mod Para Budokai Tekaichi Tei Tanks Para el juego De la PSP Lesimosamente Ya se retiró Es muy triste De verdad Porque De verdad Su trabajo No sé Y Como que Incitó E hizo Que Que otras personas Llegaran A A querer A ser Modders Y tal vez Los nuevos Personajes Que vienen O los nuevos Modders Que vienen Aquí en adelante Lleguen A tener El mismo nivel De De Julio Droid Pero Si es triste Lo cierto Si de verdad Porque No sé Yo era muy fan De su trabajo Y no me gustaría Que otra persona Viniera Y me robara Mi trabajo Pero igual De todos modos Eso fue todo Lo que yo quería decir Si antes de verdad Se nos fue De Julio Droid Pero bueno Espero que De verdad Les haya gustado Este primer episodio De Dragon Ball Si no me voy a pegar A levelear A este fabuloso Personaje Que se llama Kira Así le quise poner Así le quise nombrar Así que bueno Chicos Nos vemos Ya sé que Esto no se la dio Así es un hasta pronto Y un Una continuación De lo que va a venir Más adelante Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Tengo que aprender A hacer los combos De verdad Fue muy loco En esto Tengo que aprender A hacerlos Ahí viene El Maestro Krilin Veo el Maestro Krilin Por allá Creo que debería ir Con el Maestro Krilin Para que me enseñe El Kamehameha Si no se no Creo que Él me lo va a enseñar Es que debo ir Con el Maestro Krilin Debo ir Hola Maestro Krilin No se no